y buenas tardes buenas tardes excelente estamos a 27 días de que se concluyan las elecciones el día de la votación el día 5 de junio el día de el día más importante para estos cinco personajes y los más de 150 candidatos a diputados que están buscando que el pueblo los elija en las urnas el próximo 5 de junio así es y pues ya las boletas electorales ya están siendo trabajadas en la ciudad de méxico por la imprenta que ganó la bueno todo el material en realidad todo el material para que el día de la votación se llegue a utilizar a utilizar como son las tintas indelebles las boletas las casillas en sí entonces ya están en camino están en méxico en la ciudad de méxico ahorita el día 13 de mayo una comitiva conformada por gente del yecro y representantes de partidos políticos van a viajar a la ciudad de méxico a recogerlo el 13 13 de mayo llegan a la ciudad de méxico les entregan todo lo que conlleva todo lo que van a utilizar para el día de las elecciones y se regresan para quintana roo custodiados por la guardia nacional pero vienen por vía terrestre no creas que van a andar por avión citó vienen simplemente en un trailer todo el tiempo custodiado por la guardia nacional como cuánto tiempo se harán de ya porque tiene que ser un día porque si va a llegar el 13 tú pongamos tú que lleguen el 3 y se los entregan y salen el 14 en la mañana porque el 15 de mayo tienen que estar aquí en quintana roo tienen que entregarlos en el instituto electoral de quintana roo que va a dar fe de que se está recibiendo todo el paquete la paquetería completa inclusive que que los los trailers en que los traen la parte de hacer en sellos entonces ante la presencia de deportivos políticos en la presencia de del viecro quitan los sellos abren las puertas y sacan bajan el material electoral parecido a las elecciones pasadas si es lo mismo crecimiento no cambia eso pues cambia eso o sea bajar por boletas digo son suficientes no porque recordemos que están eligiendo candidatos a gobernadores y diputados locales exactamente pero aparte acuérdate jonathan que hay una votación de consulta ciudadana el 5 de junio también los ciudadanos de la zona norte solidaridad puerto morelos y benito juárez van a elegir si continúa huacán danos un servicio en esta zona norte o no o sea aparte de votar por la candidata a gobernador y candidato a diputado los benito juarenses porto morelenses y los de solidaridad van a tener una boleta extra donde van a poder si sigue a huacán si o no son cuatro millones de boletas van a traer el día 15 de mayo debe estar ya acá y a partir del 18 de mayo ya empiezan a sellar los para seguir todas las boletas que van a entregar a finales de mayo entregan a todos los distintos 15 distritos que van a repartir estos boletas siempre y siempre vigilados por la guardia siempre vigilados por los partidos políticos para que no haya mano negra y recordemos que el prep por ejemplo hace unas votaciones en simulación de votaciones que le dicen hacen tres simulaciones de votaciones para que un contabilidad del prep lo va a ser el día 15 de mayo el día 22 de mayo y el recorremos que el 5 de junio se va a elegir gobernador y 15 diputados por la vía de mayoría relativa y los otros 10 por la vía primordial pues ya estábamos viendo qué sucede en las elecciones síganos en las diversas plataformas y redes sociales elecciones 2022 todo lo que acontece aquí a través de cancún channel y contrapunto noticias hasta la próxima